En el marco del proyecto de extensión universitaria, los perros de la calle, un problema social y de salud que dirige el profesor Santiago Audicio, docentes y alumnos de la Facultad de Ciencias Veterinarias visitaron la localidad de Speluzzi. El trabajo articulado con el municipio local permitió realizar un trabajo de castración de mascotas con el objetivo de controlar y prevenir la natalidad. En esta escuela hoy realizamos una jornada de castración masiva que organizamos una vez al año en conjunto con las tres entidades que es la Comisión de Fomento, la Universidad y la Escuela. Un grupo de alumnos voluntarios, que es destacar eso, la actividad de los chicos que vinieron voluntariamente un día a la tarde, que por ahí tienen que estar estudiando, a realizar esta actividad que es gratuita acá en el pueblo y que es un trabajo de articulación que venimos haciendo hace cuatro años. En la Municipal de Aporta se ha hecho una jaula para por ahí cuando los chicos de la universidad no pueden venir a castrar, como en el caso de hoy, que están castrando acá en Speluzzi. Nosotros hablamos con ellos, nos dan unos turnos, llevamos los perritos en la jaula que se construyó en la municipalidad en una camioneta, se los llevamos a la mañana a la universidad, ellos los castran y a la tarde los van a buscar. Bueno, después la Comisión de Fomento de Speluzzi le provee todos los antibióticos, todos los, para, se hace también campaña de garrapata, de pulga y trato de, yo como intendente de la municipalidad apoyarlo totalmente a este proyecto, así que creo que tienen un muy buen apoyo de la Comisión. Nosotros siempre ofrecemos gratis las castraciones de los animales y tenemos el convenio donde los llevamos los animales a mostrar a la universidad. Viajan una vez por mes porque es una comunidad chiquita de 450 habitantes y entonces tenemos dos o tres perros por llevar por mes. Para realizar la jornada lo que hacemos es convocar a la gente de la zona rural, que en este caso vino, y traen sus animales. Entonces ponemos un vehículo de la Comisión de Fomento de Exposición para poder transportarlos. Tenemos perros y gatos, y en su mayoría son machos, que por primera vez después de cuatro años logramos convencer a la gente de que es importante también castrar a los machos, de los cuales tenemos dos que son abandonados. Esta problemática de los mascotas está en todos los pueblos. Si uno hace un recorrido y hace un censo, ve que en todos los pueblos, como ser que yo que voy a los actos, cuando se inauguran casas, se inauguran algunas cosas en los pueblos, veo que la problemática es de todos los intendentes de la población excesiva de mascotas. Es un convenio que venimos haciendo hace cuatro años con la universidad. Fue el primer convenio de la Universidad Nacional de La Pampa con una comisión de fomento, porque no tenían, siempre eran con municipalidades. Así que bueno, en eso somos pioneros. Siempre la universidad está a disposición nuestra para todo lo que convocamos, ya sea para que nos den charlas o para poder mostrar el trabajo que venimos haciendo en conjunto con la municipalidad, llevarlo a exponer en la universidad. Lo que es con capacitaciones y después asistencia técnica, que es la que necesitamos a veces. Trabajar en conjunto con la universidad, con la comisión de fomento, con la escuela, que hoy estamos acá en la instalación de la escuela número 40, es muy positivo, es muy, muy positivo. Me parece que está muy bien lo que hacen, porque dentro de todo, además de tener nuestras propias mascotas, hay muchos perritos que no tienen dueños, y siempre es lindo que no sigan propagándose más perros cuando no tienen dueños, que los cuiden y que anden en la calle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!